El versículo de hoy es muy corto, pero contiene una idea profunda a la que vale la pena dedicarle algún tiempo. Leo en el libro de Proverbios Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabes? Alguien dijo que nuestra forma de pensar afecta a nuestra manera de actuar y es totalmente cierto. Jesús dijo que los tesoros malignos del corazón salen las cosas malas y de las bondades atesoradas en el corazón salen las buenas cosas. Tiene sentido. La información que almacenamos en el cerebro cada día se va acumulando hasta convertirse en parte de nuestra manera de ser y juega un papel enorme en la decisión de las cosas que hacemos. Pero este pasaje en Proverbios es como que pone ese principio patas arriba porque dice que cuando encomendamos nuestras obras al Señor, los pensamientos se afirman. Toma un segundo para asimilar lo que está diciendo. Además de que nuestros pensamientos modelen nuestras acciones, nuestras acciones también modelan nuestros pensamientos, lo cual implica una vía de doble carril. Puedes modificar tu manera de pensar con las cosas que haces. Es una de las razones más importantes por las que los cristianos deben dedicarse a trabajar por el bien de otras personas. Una de las mejores maneras de amueblar tu cabeza con las enseñanzas de Jesús es vivir realmente la fe cristiana. Haz cosas que sabes que Jesús haría, aun cuando te den miedo o te hagan sentir incómodo. Antes de mucho, vas a descubrir que casi todo el miedo que hay en tu mente se esfuma porque no estarás estudiando tu fe, sino que estarás practicándola. Y tú sabes de primera mano que vivir de esa manera es una buena idea. Supongamos que tienes el hábito desagradable de hacer algo malo en determinada situación. En vez de esperar que se presenten las circunstancias embarazosas o tentadoras, trata de hacer el bien ahora. Prácticalo. Haz que se vuelva parte de tu rutina diaria. No es garantía de que nunca volverás a fracasar, pero creo que te sorprenderás con lo diferente que será tu pensamiento la próxima vez que te encuentres en una situación que solía empujarte a hacerlo malo. Si te encuentras diciendo, muy a menudo, no puedo hacerlo, trata de ignorar ese pensamiento y simplemente hazlo. Verás que no pasará mucho tiempo antes de que tu cerebro comprenda que sí puedes hacerlo. Modificará tu manera de pensar. Y lo hará profundamente si tus acciones son dedicadas a Dios. Creo que el cielo está esperando a que hagas grandes cosas para el reino de Dios. Y una de las razones por las que no lo haces son las barricadas mentales que colocas en el camino. Dios te está diciendo, sigue adelante, comienza a vivir mi sueño para tu vida. Si la escuchas, verás que a la larga comenzarás a actuar como alguien que va a vivir en el cielo y a pensar como tal. ¿No te parece que eso es tener una luz de esperanza? No te parece que eso es tener una luz de esperanza. Gracias.